Hola amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, hoy diecinueve de octubre, un día muy importante, incluso internacional, ¿Vero? Así es. Es la la campaña de tócate y explórate, conócete, conoce tu cuerpo y conoce qué puede estar mal para que la prevención a tiempo salve tu vida. Si no tengan miedo mujeres de tocarse, y eso empieza desde las chavitas de veinte años, no nada más mujeres de cuarenta como mi caso. Estamos hablando del cáncer de mama, es una enfermedad que la mayoría de las mujeres, una de cada ocho mujeres, padece de esta enfermedad y una prevención temprana puede salvar tu vida o salvar tu seno. Sí, claro, y no nada más es característico de mujeres, también hay hombres que lo padecen. Así es, aunque en menos porcentaje. Sí, claro, o sea, pero también hay que, o sea, la prevención yo creo que eso te ayuda mucho, ¿No? Haz de cuenta porque desgraciadamente, pues, en México no tenemos la cultura de ir a un chequeo normal, o sea, nada más esperamos que ya tener la enfermedad como para atacarla, y luego, desgraciadamente, pues, no se puede hacer mucho, ¿No? Sí, desgraciadamente, esta enfermedad es una enfermedad silenciosa, que en el momento que muestra síntomas, ya está en una, en una etapa muy avanzada y muy difícil de combatir, entonces, por eso es importante que desde los 20 años, las muchachitas, eh, empiecen a autoexplorarse, eh, a tocarse, levantan su mano a la altura del, del cuello, y pues, se hacen una autoexploración, cuando llegan a partir de los 25 años hasta los 40, que asistan a clínicas en donde, por un especialista, puedan ser valoradas, con un chequeo un poco más, eh, por eso es importante, las, las visitas al ginecólogo, ya a partir de esa edad. Y a partir de los 40, pues, ya, cada seis meses, es importante realizarse una mastografía, ya que el, el porcentaje mayor de presentar esta enfermedad, pues, es a partir de los 40, a los 65 años. Bueno, en el caso de Quintana Roo, en lo que va del año, han detectado 80 casos de cáncer de mama en mujeres. O sea, el INSS tiene un porcentaje de sesenta y seis por ciento. De sesenta y seis por ciento. Y CESA reporta un caso de cuarenta, catorce. De catorce, así es. ¿No? Y hay, y hay clínicas, este, inclusive que gratis en este mes te dan que vayas, te cheques, en Cozumel, en. Aquí en Benito Juárez. Claro. Están haciendo también de mil a mil quinientas mastografías gratis. Correcto. Entonces, es importante que, pues, las personas que tengan este margen de edad y sean eh candidatas a este proceso, pues, acudan para que de una forma temprana se pueda prevenir esta enfermedad. Pero, ¿por qué Rosa, Vero? Pues mira, eh, en el, a partir de una sobreviviente de cáncer llamada Charlotte Halley, ella se dio cuenta de la importancia de esta enfermedad y que de, que las personas no tenían conocimiento ni tenían eh cultura para hacer la prevención de esta. Entonces, ella empezó a repartir unos lazos, pero no eran color rosa, eran color melocotón, con unas tarjetas en donde concientizaban, concientizaban a las mujeres para que se empezaran a autoexplorar y empezaran a conocer a profundidad esta enfermedad, ¿no? Y dos editoras de la revista Self en el noventa y dos, eh, se concientizaban, se unieron a esta causa y la revista apoyó en la promoción y publicidad de esta campaña, pero sustituyeron el moño color, color melocotón, por el color rosa, y a partir de ese momento, el rosa es el ícono. Que es más asociado también a mujeres, ¿no? El color. Así es. Bueno, o sea, precisamente por esos, este tipo de de campañas, este tipo de informaciones, hay que hacerlo porque no tenemos la cultura. En México. Así es. En muchas partes del mundo no existe la cultura. El simple hecho de tocarte, mucha gente lo ve hasta mal, ¿no? Así es. Pero no, o sea, no tengan miedo, háganlo, prevenir, cambia la vida de mucha gente. Todos en algún momento conocemos una prima, una tía. Claro. Una amiga. Y bueno, creo que la empatía, o sea, acompañen a esas personas. Así es. En un momento tan difícil, tan duro, porque mucha gente no sobrevive a eso, desgraciadamente. Y es importante, como les repetimos, la prevención temprana puede hacer la diferencia. Así que por mí, por ti, por todas. Y por todas. Tóquense. Así es. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticia. Verónica Núñez. Claudia Espinosa. Síganos en nuestras redes sociales para que se mantenga informado de todo lo que va aconteciendo día a día en nuestro país y en el mundo. Hasta la próxima. ¿Cuál fue el número de nosotros? Gracias por ver el video.